¡Muy bueno! Ya de regreso en nuestro programa, estamos con dos nuevas interesantes invitadas. Ustedes recuerdan que ayer, justamente, antenoche en realidad, en nuestra ciudad, hubo una matanza de perritos y de algunos gatos que también estuvieron incluidos en el tema, en la ciudad de Alto Hospicio, en la comuna de Alto Hospicio. Esto impactó tremendamente a la comunidad, impactó tremendamente a la región. Por ahí que la alarma se dio por las redes sociales a eso de las 12 de la noche del día martes. Sí, del día martes a las 12 de la noche, saltó la alarma de lo que estaba sucediendo, salieron los animalistas y los grupos de rescate de toda la región a ver qué estaba pasando con esta situación y definitivamente se cometió un crimen tremendo. Yo no sé si esto está tipificado o no como tal en nuestra legalización, en nuestro sistema legal, en nuestra legislación, perdón, pero para mi gusto y para el de muchos, esto es un crimen. Esto es una atrocidad que se cometió. Si a usted no le gustan los animales, si a usted no le gustan los perros, no me escuche. Pero lo que yo estoy diciendo es algo que estoy absolutamente convencido. Y para hablar de este tema, estamos justamente con dos chicas, con dos señoritas que se han dedicado a poder defender a los animalitos. Estamos con Bárbara Gajardo y con Priscila Pizarro. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias por la invitación. Hablen fuerte para que las podamos escuchar. Hablen fuerte y claro. Ayer te entrevisté a ti. Sí. Bárbara, ya hablaste súper bien, súper ahí. Sí, no. Cuéntenme un poco, o sea, lo que pasó ya apareció en las redes sociales, ya nosotros lo reporteamos y estuvo en las noticias, se explicó de lo que se trató, que era esta matanza. Lo acabo yo de decir como introducción a la entrevista de ustedes. Cuéntenme ahora desde su punto de vista de qué se trató, cómo lo vieron. Mira, primero que todo, como tú dijiste en las redes sociales, se hizo un llamado, ya. Primero esto comenzó cerca de las 10 de la noche, pero se subieron así como un llamado de que habían dos perritos, dos animales envenenados y se necesitaba movilización para bajarlos a Iquique. Ya nosotros, ya conseguimos, o sea, tratando de conseguir movilización, lo vimos como un caso de siempre que aparece en el grupo animalista aiquiqueño. Priscila, si te pudieras sacar el pelo del micrófono, por favor. Ok. Ahí está, ya. Lo vimos así como un caso muy normal que aparece siempre en las redes sociales, pero pasaron un par de horas y ya nos avisaron de que era una matanza indiscriminada de animales, o sea, ya estaban apareciendo más de 20 animales muriendo, o sea, convulsionando en el suelo, ¿ya? Y fue ahí cuando nos avisaron que los vecinos estaban, de hecho, estaban pescando los cuerpos de los animales, metiéndolos en bolsa, y que justo en ese momento llegó un camión, justo en ese momento llegó un camión y se estaban llevando los animales, un camión de la basura, que recoge escombros, basura, qué sé yo. Se estaban llevando los animales, y se estaban llevando animales incluso que estaban vivos, ¿ya? Entonces eso nos llamó... Agónicos. Agónicos, convulsionando, claro. A ver, pero en ese caso si llegaban a un veterinario, se le ponía un antídoto, ¿tal vez podrían salvarse? Totalmente. Se podrían haber salvado, de hecho, ¿cuántos personas? ¿Tres? Se salvaron tres, pero que son los que se lograron rescatar de ese momento. Se rescataron siete cuerpos, de los cuales sobrevivieron tres. Claro, si no se hubieran llevado animales agónicos, esos animales agónicos capaz que podrían estar vivos. O sea, tú me estás diciendo que independiente de lo que pasó, que es totalmente repudiable este envenenamiento masivo, más allá de eso, la otra parte condenable es que el camión llegó y se los echó a todos arriba, es que no hubieran vivos o muertos. Sí, sí. Y eso calificaría como mal. Eso es lo que es sospechoso, porque mira, la información que nos llegó de los testigos del lugar, nos avisaron de que este camión obviamente se llevó los cuerpos, pero lo más sospechoso es que en el trayecto que hubo, o sea, que tenía que recorrer este camión, no se llevó los escombros que tenía que llevarse, la basura, qué sé yo. O sea, llegó inmediatamente, directamente a llevarse los cuerpos, pero ni siquiera fue como un aviso, sino que empezaron a convulsionar los animales y el camión estaba ahí. Y todas las luces apagadas. ¿Qué crees tú? ¿Qué sientes? ¿Qué hay detrás de esto? No sé, yo creo que esto obviamente está maquinado, lógicamente, y no por una persona, ¿ya? ¿Por una institución? No sabemos, mira, yo solamente estoy comentando los hechos que vimos en el lugar y lo que nos comentaron los testigos, los vecinos, ¿ya? Así que eso solamente yo estoy informando, o sea, yo no estoy especulando nada, nada. Eso se lo dejamos a la PDI. No hay ningún sospechoso que... Justamente hablemos de ese punto. Tú ayer, no tú, sino que la gente, las redes sociales, hablaba que la PDI no estaba aceptando, ni carabineros no estaban aceptando estas llamadas de emergencia. ¿Qué respondían? ¿Cómo fue? Tú me dijiste algo ayer, Bárbara, en la nota. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo te decía ayer que en nuestra legislación hay un tremendo forado de este porte en cuanto a legislación animal. Primero que nada, los animales para nuestra legislación son considerados bienes muebles, ¿ya? Son cosas. Son cosas. De hecho, el artículo 566 de nuestro Código Civil dice que las cosas se clasifican en muebles, dentro de eso están los muebles que se pueden mover por sí mismos, que son los movientes como los animales. Entonces, primero que nada, son cosas para nuestro derecho. En segundo lugar, la única parte que los puede defender es un bis en el Código Penal, que es el artículo 291 bis, que dice que las personas que realizan el maltrato animal van a ser condenadas con presidio menor en su grado mínimo medio o con una multa de 1 a 10 sueldos mínimos mensuales. Entonces, estamos hablando de una persona que, si tú dices presidio mínimo medio, son 61 a 541 días. Y si te pones a pensar que esa persona tiene una irreporchable conducta anterior, esa persona va a quedar libre, no va a pagar. Y si estamos hablando de 10 sueldos mínimos mensuales, estamos hablando de cuántos, dos millones y medio de pesos. Claro. Por la vida de un animal. Es pagable. Es pagable y es remajable y es todo. O sea, no tenemos cómo proteger a los animales acá. ¿Qué crees tú que se debe hacer? ¿Cómo ven que debería actuar? Por ejemplo, ayer me decías, respecto a candidatura y ese tipo de cosas, que las municipales que se vienen y todo. ¿Cómo crees tú que esto debería enfocarse desde ese punto de vista? ¿Exigirle a los políticos, a quienes quieran estar en el puesto, tomar en cuenta el tema, salir a protestar? ¿Cómo lo ves para poder mejorarlo? Bueno, primero que todo, hay una ley que está desde el 2008 descansando en la puerta del Congreso. ¿Cuál? Es la 18.000 algo, no me acuerdo bien. Pero es para precisamente que te especifica lo que es el maltrato animal. Porque el 291 bis no dice lo que es maltrato. Entonces ahí queda para interpretación. Entonces ahí, según la ley, cuando para la interpretación de la ley te tienes que darle sentido natural y obvio a las palabras. Y te tienes que dirigir a la RAE, que es lo que dice, que clasifica como maltrato y todo el asunto. Entonces, primero que nada, que nuestros señores parlamentarios se muevan al respecto. Hay varios países que ya tienen a los animales clasificados como sujetos de derechos, como seres sintientes. ¿Sintientes? Mira la palabra que aprendí. Seres sintientes, no la había escuchado. Sí, o animales no humanos. Claro, porque animales no humanos no podías decir tampoco animales pensantes. Claro, animales sintientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí en Chile no tenemos cómo protegerlo. Es todo un cuento, ya sea para lo que hace la prisa y que ella se preocupa más por el cuento de los perros, de los gatos. Y también para lo que maneja Caiteki, que es todo lo que es fauna silvestre. Te digo que es terrible cuando tú quieres rescatar a un animal y quieres hacer algo por ello. Entonces, si no, los clasificamos de una vez por todas, no los sacamos de ser cosas. Porque para ti, ¿tú tienes perro, tienes animal? Un gatito. ¿Tienes un gatito? ¿Es una cosa tu gato? No, voladoro. Y tú sabes que como no es sujeto de derechos y es una cosa, tú puedes realizar actos jurídicos sobre ese gato. Y es por eso que la gente puede vender perros, hoy día, a distinestas, puede vender gatos de raza. Porque tú sobre las cosas puedes celebrar actos jurídicos. Y dentro, como tu gato es tuyo y es una cosa, tú tienes todo el dominio de tu gato. ¿Qué significa? Usar, gozar y disponer de él. Incluso puedes matarlo porque es tu gato. Porque es una cosa. Claro, tienes razón. ¿Te das cuenta lo berrante que es? No me había puesto a pensar en... Yo digo como estudiante de derechos. Exactamente. Por eso te digo, ¿te das cuenta lo terrible que es que no tengamos cómo protegerlos hoy en día? ¿Qué me dijiste como experta en derechos? Yo soy estudiante de derechos, estoy en quinto año ya. Ah, ya, mira qué interesante. Sí, pues por eso te digo yo que así de terrible, sobre las cosas tú tienes dominio, según nuestro derecho. Significa que usas, gozas y dispones de la cosa que es tuya. Por lo tanto, tú puedes celebrar actos jurídicos. Vender, arrendar, hacer un cambio. No, pero lo que más me importa, bueno, hasta ahí, de alguna forma... Y puedes enajenarlo. Hacerlo ajeno significa poder abandonarlo. No, pero lo que me dijiste es que también podía matarlo. Porque es mío. Claro. Porque lo puedes destruir. Entonces, y el artículo 91, viste, dice, maltrato animal. No tenemos en ninguna parte qué es lo que te diga que es maltrato animal, qué es lo que califica como maltrato animal. Oye, dime una cosa. Y en este caso específico de esto, ustedes me imagino lo condenan, obviamente. ¿Cómo sienten que debería ser la solución? Porque igual, igual, les parezca extraño o no. Hay gente con la que he conversado del tema y me han dicho, a mí me molestan los perros. Y para mí está bien que los maten. Me estorban, ladran, me pueden morder, me parecen peligrosos, las infecciones, no sé qué, no sé cuánto. O sea, si bien es cierto, los que estamos en este set, estamos dando, de alguna forma, una opinión para defenderlos. Igual existe gente, Bárbara y Priscila, que sí están de acuerdo en que los maten. Sí, totalmente. Y eso hemos visto muchas veces en los comentarios. Pero mira, acá tenemos que pensar que lo que necesitamos son políticas públicas. Son políticas públicas. ¿Y qué significa esto? O sea, hablar sobre tenencia responsable, fomentar lo que es la esterilización, las adopciones. Y pensemos, mira, en el tema este de la matanza, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Porque obviamente hay perros, no son perros vagos, digámoslo. Son perros abandonados. La gente los abandona, la gente los tira a la calle. Es culpa de nosotros mismos como comunidad que no está consciente de la real tenencia responsable que tenemos frente a esos animales, a esos seres sintientes, como decía Bárbara. ¿Y cómo crees tú que sería la solución de alguna manera? Tenemos que crear conciencia y esterilizar a nuestras propias mascotas. Porque mira, nos hemos dado cuenta que hay vecinos, hay personas que son mismas mascotas, por ejemplo. Dicen, no, yo voy a dejar que mi perra tenga una camada o mi gata tenga una camada porque quiero que vea cómo es ser mamá. ¿Ya? Esos perritos, esos gatitos. ¿Y esa cabeza de pescado? ¿Y esa cabeza de pescado? ¿Quién le dice? Mucha persona. ¿Cómo quiero que vea cómo ser mamá? Sí, sí, totalmente. Como que la gata o la perra fuera a adquirir una experiencia de vida y fuera a cambiar su visión del mundo. Es el mito que las hembras que no tienen una primera camada se van a llenar de tumores y se va a morir y etcétera, etcétera. Claro. Hay muchos mitos. No, y hay muchos veterinarios que son antiguos, con esa mentalidad antigua, que dicen, claro, que dicen, no señora, usted tiene que dejar que su perrito, perrita, qué sé yo, gatito, tenga una camada, qué sé yo. ¿Cachá? Entonces, eso no es así. O sea, hay que avisarle, hay que comentarle e informar a las personas que los animales, en este caso los animales domésticos, que serían el perro, el gato, la perra, la gata, se pueden esterilizar a partir del quinto mes, ¿ya? No necesitan una primera camada para poder esterilizarlo. Y acá en Iquique se están haciendo varios operativos. Oye, mi gato tiene siete meses. Se puede esterilizar perfectamente. Tú dices que ya lo puedo esterilizar, ¿no? Sí, castrar. ¿Cómo castrar? Sí, se lleva donde... Y me han dicho que va a bajar el nivel de neurosis, que va a bajar el nivel de grito, que va a estar... No de grito, pero de... ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando se castran los gatitos, en este caso, se les disminuye el nivel de hormonas. La testosterona ya no los hace ser territoriales, hacer pipí, marcar territorio, ya. Oye, pero ¿no se le va a quitar el nivel de cazador? Es que los gatos no son cazadores, son las gatas. Las gatas son las que cazan. Igual que en la selva, el león no caza. Las leonas son las que salen a buscarlo comer. No, mi gato caza. ¿Y el león se queda? Buen gato. ¿Pero qué caza? ¿Juguetes? No, laucha. Yo le he visto dos veces haciéndolo y que me quedo así. ¿Y te la lleva de regalo? No, no, no. Un día, un día mandarle la foto que había pasado. Los gatos te llevan las lauchas de regalo. Sí, las lagartijas, las lauchas. Fuera de todo esto, llamado a las autoridades y a los candidatos. Hazlo, porque ya me quedó un minuto. Sí, candidatos. Ustedes saben que dentro de las cosas que pueden hacer cuando están en el sillón alcaldicio, son las ordenanzas municipales. Hacer un registro, así como se hace censo de gente, hacer registro así cuando la gente vaya a hacer el censo nuevo, ¿qué van a hacer? que vaya gente del municipio viendo en la casa cuántos perritos, cuántos gatitos hay. En Europa, en Holanda, se eliminaron los animales callejeros, precisamente porque las multas que había para las personas que abandonaban los animales, por eso te hablaba de lo importante del chip, chipear los animales, que hay un registro de animales, se encuentra el animalito de Priscila Pizarro abandonado, Priscila tuvo una multa de 450 mil pesos porque su perro estaba abandonado en la calle. Se pueden hacer ordenanzas, se pueden hacer cosas. La gente bajaría su nivel de comprar animales y cosas. Obvio, bajaría el nivel de compra, bajaría el nivel de abandono. Claro. Porque yo te contaba, nosotros, por ejemplo, cuando voy a... De repente he tenido que ir a buscar lobos marinos de rescate y todo, la cantidad de animales abandonados es espantosa. Perros de raza, olvídate. Ok. Chicas, me tengo que ir. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Espero que haya sido un aporte para todos los televidentes, lo que estuvimos acá conversando con Bárbara y con Priscila. Que denuncien. Que denuncien. Denuncien. ¿A dónde? ¿En las redes sociales? Sí, en las redes sociales nos pueden hablar a nosotros, PDI. Y también es súper importante. ¿Cómo se ubica un teléfono? Ya, 93-35-9198. Ah, yo lo tengo. Sí, lo tienes tú. Ese es el número de KITX. Quedamos con los silvestres y también cooperamos con los chiquillos acá, con el cuento de los animales de la casa. Ok. Pero que la gente denuncie, la denuncia puede ser importante. La denuncia, tienen por ley el derecho de pedir que sea bajo resguardo de identidad. Ok. Eso es importante. Gracias, chicas, por haber venido. Muchas gracias. Y ojalá que encuentren a los asesinos de estos perritos de arteficio. Vámonos a un corte y volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.